¿Qué es el Ministerio de Defensa? El Centro Cibernético Policial y el Comando Conjunto Cibernético. Y para un mejor aprovechamiento de las TIC al interior del Ministerio de Defensa, los miembros de las fuerzas militares recibirán atención médica a través de Internet cuando se encuentren en operaciones militares en zonas apartadas. Lo que queremos es llevarle a nuestros soldados, a nuestros hombres en el combate, la posibilidad de una consulta en tiempo real. La posibilidad de llevarle básicamente ese diagnóstico que le puede salvar la vida. Por último, Internet será fundamental en la educación a los uniformados. A través de los telecentros de Mintic, militares y policías podrán formarse desde cualquier lugar usando los servicios en línea. La meta es capacitar a 130.000 uniformados en 2014.